Hola, los ejercicios de hoy van a ir para la pelvis anterior, ¿de acuerdo? Para esos problemas de espalda. Vamos a ver los ejercicios. Para comenzar, debemos saber si el problema de nuestra pelvis tiene que ver con una tensión de los flexores de cadera o con nuestra respiración. Debido a que si nuestra respiración viene en la parte alta, nuestro diafragma está afectando a nuestra postura. Si el problema viene de nuestra respiración, tenemos que comenzar colocando manos para determinar y examinar que el movimiento de nuestras costillas se va moviendo hacia los laterales. Relajando la parte de arriba de nuestro cuerpo. Os dejamos por aquí un enlace para que podáis ver vídeos relacionados con ello. Vamos a comenzar recolocando la posición de nuestra espalda en una postura neutra, elevando nuestros brazos, evitando que nuestra cadera se nos vaya, ¿vale? Vamos a bajar, continuamos con la respiración. Sentimos conexión desde nuestro suelo pélvico hasta la zona de arriba con todo el traperso. Y lo practicamos. Para fortalecer nuestra postura y nuestro abdominal, nos vamos a colocar en posición de plancha, evitando arquear la cadera hacia arriba, haciendo una retroversión del apéndis, activando bien nuestros glúteos y nuestras piernas, ¿vale? Vais a ver que es una posición exigente cuando conectamos toda nuestra musculatura. Mantenemos 10, 15, 20, 30 segundos, depende de cada uno su condición física. Estos dos ejercicios estarían contraindicados para este tipo de problema. Este sería uno y este sería el otro. Como hemos comentado al inicio, nuestro problema puede venir de flexor de cadera, que entonces deberíamos de realizar unos ejercicios previos para tratar esa problemática. Si nuestro problema viene de la respiración, es muy posible que esté vinculado con el estrés, ¿vale? Y esa postura esté afectando al pensamiento, nuestro cerebro, y esté alterando toda nuestra posición y en consecuencia eso nos esté afectando en nuestra vida. Os recomiendo que practiquéis los ejercicios y que cuidéis vuestra espalda. Nos vemos en el siguiente vídeo.